Yo en parte justifico, aunque me llamó poderosamente la atención cuando estaba diciendo que había borrado a los Rivera de sus redes sociales, que no quería hablar de ellos, y yo me puse en contacto con el representante de Lorenzo Méndez, porque en algún momento yo me di cuenta que él sí se estaba beneficiando de estar rodeado del aura de la familia Rivera, y de hecho pasó un estatus de ser una figura, una celebridad un poco más reconocida, él era antes el cantante del original, pero después pasó a ser una celebridad como parte del esposo de Chiqui Rivera, fue un apéndice de la familia Rivera, pero estuvo en otro estatus de celebridad, cuando yo me pongo en contacto con el representante, le digo, ¿por qué no quiere saber nada de los Rivera? Y él me dice, pero es que yo no entiendo por qué le están dando a Chiqui Rivera, digamos, todo el crédito de lo que ha sido la carrera de él, por Chiquis no se ganó a los dos Grammy, por Chiquis, o sea, él no ganó absolutamente nada de dinero cuando estaba con Chiqui Rivera, ni en endorsement de la ciudad de media, ni en el reality show, no ganó dinero con ella, él está empezando a ganar en este momento nuevamente desde que está independiente. Y eso es lo positivo, porque Lorenzo Méndez volvió a los escenarios y está ahora haciendo... Pero lo más fuerte de esta revelación es que él con Chiquis no ganó dinero acompañándole los proyectos profesionales de ella, uno pensaría que sí. Bueno, lo que gana es amor, señores, y lamentablemente en este momento es mala fama. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.